El Sol El Sol El Sol ya no brilla El cielo se oscurecerá El viento que me silba Me ha dicho que me dejarás Solo tú a mí me alivias Solo tú me curarás Y todo me fastidia Si a mi lado ya no estás El Sol ya no brilla El cielo se oscurecerá El viento que me silba Me ha dicho que me dejarás Solo tú a mí me alivias Solo tú me curarás Y todo me fastidia Si a mi lado ya no estás 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 Si a mi lado ya no estás